Música Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica en este lindo paisaje de nuestro parque médico en la pradera Andros Quebradas con la naturaleza donde realmente deberíamos de manejar el contexto de la salud, hacer la salud más natural. Nosotros cada día que hacemos un programa de Conexión Vital no lo hacemos en cabeza de los invitados sino en representación de ellos para todos los profesionales de la salud que tenemos en Colombia. Cuando traemos un ginecólogo, habla un ginecólogo pero les está contando que en todo el país existen profesionales en ginecología que hacen todo lo que nosotros contamos. Lo mismo pasa cuando tenemos ecografista, laboratorio clínico y cada una de las especialidades. Nuestra finalidad es hacer educación y prevención en salud, es integrar a todos los especialistas de la medicina para que ustedes en este territorio nacional acudan a los procesos de la salud desde la prevención, desde la educación. Eso es lo que quiere Conexión Vital. Nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica, ni este es un programa de naturismo, ni de medicina alternativa. No, esto es todas las especialidades médicas y todas las posibilidades terapéuticas. Eso es lo que queremos nosotros en este espacio. A través de Teleisla, donde estamos con todos ustedes a las 4 de la tarde y 10 de la noche, en Telepacífico a las 11 de la mañana y en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche, los jueves y viernes 7 y 30 de la noche. En Nación TV, en YouTube están grabados todos estos programas buscando a Jorge Enrique Rojas Quiceno y en Facebook ustedes nos pueden escribir, nos podemos contactar. Yo allí escribo artículos permanentemente buscando medicamento Doctor Rojas. Hoy, yo quiero que ustedes estén muy atentos porque quiero que la gente entienda, tanto los profesionales de la salud como los pacientes, que el cuerpo es una unidad integral. Que si bien es cierta, las especialidades y superespecialidades son importantes para el ejercicio de la medicina. Nosotros tenemos que hacer una evaluación médica integral que los profesionales de la salud, como las fonoaudiólogas, los terapeutas respiratorios, los odontólogos, los asesores o los profesionales en educación física, la fisioterapia, laboratorio clínico, todos tenemos que trabajar en equipo. No podemos ir cada uno recogiendo a ver qué me dicen y el paciente tratando de entender cuál es el proceso de la enfermedad. Cuando un paciente llega a nuestra consulta médica, en nuestro caso en Manizales, en la clínica Doctor Rojas o en nuestro parque médico en la pradera en Dos Quebradas, el paciente llega a la consulta, es recibido por un equipo de profesionales y siempre es evaluado por un odontólogo especializado en odontología neurofocal, que para nuestro concepto es como la medicina interna de la odontología. ¿Para qué? Para que nosotros podamos integrar nuestra historia clínica con toda esa patología que se desprende desde la boca. Porque adicionalmente la odontología no son los dientes, la odontología también es la lengua, es la encía, es toda esa cavidad importante donde empieza nuestro sistema digestivo. Luego tiene una evaluación o asesoría nutricional, se le recomienda al paciente los exámenes de laboratorio, la ecografía, que es un barrio ecográfico preventivo que hacemos, el electrocardiograma, los exámenes de laboratorio, es decir, poder integrar todo esto para iniciar un proceso terapéutico. Y por eso hoy quiero que ustedes estén muy atentos para que entendamos el por qué esa evaluación odontológica de la mano con el médico es importante para un buen diagnóstico. Ya regresamos con nuestras invitadas. Muchas veces nos desesperamos por la cantidad de problemas que tenemos que afrontar diariamente en el trabajo, en la casa, en cualquier otro lado. Parecería que fuéramos de problema en problema. No terminamos de salir de uno cuando ya aparece otro. En esos momentos solemos decir, qué feliz sería si no tuviera tantos problemas. Sin embargo, este es un enfoque equivocado. Mientras vivamos, la vida nos presentará inevitablemente problemas para resolver y el hecho de ser feliz no está relacionado con la existencia o no de problemas, sino con la manera en que los enfrentamos. Piensa un poco en qué es una situación problemática. Se dice que tenemos un problema cuando algo no se produce de la manera que nos gustaría. No ganamos lo que nos gustaría. Los hijos no se portan como nos gustaría. O simplemente el tránsito no avanza tan rápidamente como nos gustaría. ¿Sería posible que todo ocurriera de la manera en que a ti te viene bien? Obviamente que no. Aunque más no fuera por la razón de que muchas veces lo que es el beneficio de uno es el prejuicio del otro. Entonces, vemos que los problemas son una parte ineludible de la vida. Pero no debemos verlo como un mal inmediato, como un mal irremediable, sino como una oportunidad para superarte. Cada problema es una oportunidad para ejercer tu racionamiento, que es la manera de crecer. Así es que, bienvenidos los problemas, pero también bienvenidas las soluciones que tenemos. Nos encontramos en el consultorio odontológico de nuestro parque médico y también de nuestras clínicas en Manizales, donde la odontología se convierte en un programa integral de la consulta médica, donde los odontólogos trabajan de la mano en cada paciente con el paciente, donde entendemos que la odontología hace parte también de la consulta médica desde el concepto integral. Y por eso tratamos cada mes de hacer un programa de odontología, para que usted paciente o usted profesional de la salud entendamos que el paciente, entre lo estudiemos de una manera más integral, vamos a tener mejores herramientas para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Finalmente, el beneficiado es el paciente. La doctora Adriana Maya es nuestra odontóloga neurofocal, quien coordina los programas de odontología con un equipo interdisciplinario de odontólogos con diferentes especialidades para poder darle ese apoyo terapéutico al paciente. Y hoy estaremos con una invitada para entender el por qué tenemos todo este equipo de odontólogos apoyando al equipo de médicos que están con nosotros en nuestros consultorios y que sea la doctora Adriana Maya García quien nos cuente el por qué hoy este programa y nuestra invitada. Muy buenos días a todos los televidentes, un abrazo en la distancia a todos los pacientes que han venido de diferentes partes, a los pacientes que han venido de Tuluá, de Ibagué, de Bogotá, de Medellín. Un abrazo desde aquí a todos ellos, a los pacientes de Parque Médico. Y qué dicha tener aquí al lado mío a una gran amiga, compañera, que nos va a hablar de uno de los temas más bonitos de la odontología, que es la ortopedia maxilar. Es la doctora Olga Cecilia Trujillo Ángel, fue compañera en la universidad conmigo, es especialista, no ha hecho sino estudiar durante toda su profesión, ella es especialista en docencia universitaria, especialista en auditoría en salud y estudió ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar se puede decir que es el área que me cambió la vida y la visión de odontología. Yo tuve la fortuna de estudiar con Olga Cecilia esta área de la odontología y quiero que quede muy claro hoy en el programa que es muy diferente la ortopedia maxilar de la ortodoncia. Ya la doctora nos va a explicar, es un procedimiento donde ve, como siempre hemos insistido, de forma integral al paciente. Aquí nos vamos a olvidar de los dientes, aquí vamos a mirar todo el cráneo, la respiración, la función, la masticación. La doctora nos explicará cómo este procedimiento casi que podría ser una cirugía plástica para la cara de la paciente. Sí, es como una cirugía plástica para la cara de la paciente, pero de una manera muy preventiva. Ortopedia maxilar quiere decir orto, equilibrio, armonía, recto. Ortopedia maxilar es el crecimiento, entonces ortopedia maxilar es el acompañamiento en todo el crecimiento, desde que el paciente nace hasta su edad adulta y su vejez. Excelente eso, o sea la ortopedia maxilar puede ser utilizada en niños y en adultos. La ortopedia maxilar puede ser utilizada en cualquier parte del crecimiento, ayuda a tener un crecimiento equilibrado y si en cualquier momento hay una desarmonía, entonces la ortopedia nos ayuda con la aparatología o con los tratamientos no aparatológicos, pero que también son enfocados a regresar la función del paciente a volver a poner al paciente, armonizarlo, equilibrarlo si ha tenido algún problema. Bueno, cuando tú hablas de la función del paciente, ¿a qué te refieres? Entonces, o sea, con esta aparatología vamos a lograr que el paciente quede. Bueno, desde el primer momento cuando el paciente nace, él empieza a realizar unas funciones, las funciones de succión para poderse alimentar y las funciones respiratorias. Desde ese momento la ortopedia maxilar puede empezar a funcionar. Si el paciente tiene algún inconveniente para realizar sus funciones básicas, como la deglución o la respiración, o en pacientes que tienen algún problema, algún síndrome o nacen con alguna malformación, estos pacientes se les ayuda con la ortopedia. Hay muchos pacientes en el momento que tienen problemas desde muy pequeños por la respiración, porque los problemas respiratorios en el momento están afectando mucho a los bebés. Entonces, nosotros tenemos que tratar de volver a la función normal de la respiración del bebé y que se alimente de una manera adecuada con la succión, el amamantamiento, la lactancia materna mínimo hasta los seis meses. Entonces, es muy importante porque produce un crecimiento en todo el sistema estomatognático como es lo debido, como la naturaleza quiere que sea. Cuando se ve afectado porque el niño no respira bien o no se puede alimentar bien, entonces empieza a tener ciertos inconvenientes. Mira lo interesante que desde la odontología nosotros miramos eso en el paciente, o sea, la respiración, la deglución, el amamantamiento, o sea, nosotros definitivamente podemos transformar la vida de un paciente con esto. Cuéntanos pues un poquito a ver. Entonces, cuando el bebé ya tiene algún inconveniente como una mordida cruzada, que puede ser una mordida cruzada de un lado o de toda la... ¿Qué es mordida cruzada? Mordida cruzada es cuando el paciente muerde al revés con sus dientes. Entonces, la oclusión debe ser la superior por fuera de la inferior, pero si ya hay un cambio, entonces el paciente ya se ve alterado. Digamos, esta niña tiene una posición alterada de la cabeza, está de forma lateral porque tiene cruzada la mordida de un lado. Se ha invertido, tiene los dientes de abajo hacia afuera. Con un tratamiento de ortopedia, en el cual se le puso un aparatico al paciente y se le realizó un procedimiento que se llaman pistas directas, que es un procedimiento que se realiza directamente sobre el paciente, la niña descruzó la mordida y la cabecita se le enderezó. Cuando uno cambia la postura por posición de la oclusión que no está bien, entonces los espacios se reducen. Los espacios fisiológicos que deben haber en cualquier parte. Puede ser inicialmente en la parte articular. Nosotros tenemos unos espacios especiales donde se deben mover los huesos. La mandíbula tiene unos cóndilos. Los cóndilos van en la cavidad glenoidea del hueso temporal. Entonces, cuando nosotros hacemos los movimientos inicialmente para alimentarnos, la succión hace que se produzca un movimiento de la mandíbula. El movimiento de la mandíbula está dado por los músculos. Los músculos van pegados a unas partes de los huesos. Entonces, es el que empieza a producir un crecimiento. Espérate un momento. Yo quiero como concretar aquí esta parte porque esto es muy interesante. Tú estás diciendo que con la ortopedia maxilar y con los aparatos vamos a lograr que ese movimiento, que los músculos, que la lengua sean los que estimulen el crecimiento del hueso. O sea que no es el aparato. No, el aparato acompaña el crecimiento. Y nosotros lo que hacemos es estimularlo. El cráneo es un sistema completo. La cabeza es un sistema completo. Es el cráneo, es el maxilar superior, maxilar inferior, los dientes y la columna vertebral. La columna vertebral se articula con los huesos, con los cóndilos del hueso occipital. Todo este sistema tiene que funcionar de una manera armoniosa. Porque si los dientes están en una posición diferente, alterada, entonces la columna también va a estar en una posición alterada. Cuando nosotros alteramos la posición de la columna, la cabeza se compensa y tiene que buscar unas posiciones donde el organismo descanse. Y al compensar la cabeza, toda la columna vertebral sufre un cambio y toda la postura del paciente. Entonces, desde el primer momento nosotros debemos tratar de que el paciente empiece a crecer de manera equilibrada. Cuando ya notamos en un niño de un año, dos años, que tiene una mordida al revés o que no puede juntar los dientes o que tiene una asimetría facial, entonces ese paciente debe consultar para tratar de solucionarle el problema en una etapa temprana. Eso es muy interesante. O sea que, ¿cuándo debe ir una mamá y cuándo debe llevar el niño a que lo valoren? Porque es que una mamá como sabe que el niño, esa articulación aquí del cráneo no funciona adecuadamente, ¿cómo la mamá sabe que no está deglutiendo normalmente, que su respiración? O sea, ¿cómo hace para una mamá saber que yo llevo a mi niño? Yo sí ya tenemos aquí en la mente siempre de que llevamos los niños cuando ya tienen los dientes torcidos, pero yo te estoy entendiendo de que vamos a llevar como de forma preventiva al niño. Sí, el bebé debe ser evaluado en el momento en que tiene los dientecitos. No vamos a esperar que tenga todos los dientes o que ya haya mudado para empezar a llevarlo a odontología. Llevamos el bebé cuando ya tiene los primeros dientecitos. Es muy importante que analicemos que el paciente esté mordiendo bien, adecuadamente, y que esté realizando sus funciones de manera adecuada. Si el niño muerde bien, respira bien, mastica bien, y tiene una buena postura, crece de una manera equilibrada y armoniosa. Muy interesante. Yo quiero ahora, ahora eso, eso, que nos hablemos un poquito de la postura. En la segunda parte podemos hablar de eso porque yo quiero, doctora, que oriente bien a los papás porque es que yo tengo muchos pacientes que los papás no saben que respiran por la boca. Y yo les digo, el paciente es respirador mixto, me respira por la nariz y por la boca, y el papá, no, yo no me he dado cuenta. Ellos no saben y tampoco saben que tienen una mala postura, hasta que ya son adultos y terminan en tratamientos con quiroprácticos y tratamientos de fisioterapia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde la prevención, desde un adecuado diagnóstico, evitar esa parte? Eso es lo que yo quisiera que usted nos explicara más adelante y que quede muy claro la diferencia que hay entre ortopedia maxilar y ortodoncia. ¿Sí? Ya el doctor Jorge Enrique, él aprovechó la invitación con usted porque además esta área de la odontología nos permite trabajar en equipo médico, nos permite trabajar con el quiropráctico, con fonoaudiólogo, con fisioterapeuta. Entonces, por eso queríamos nosotros trabajar con usted. Vamos a ir a un corte comercial y ya nos vemos para poder explicar mejor esta parte de las funciones. Gracias, doctor. Con gusto. Y ahora vamos a empezar a ver una serie de casos clínicos ahora con estas imágenes que nos tiene Mauricio Ponchados en el computador porque ustedes dirán, ahí hay unas fotos, pero para llegar a esas fotos hubo unas sospechas, hubo una consulta. Y ustedes dirán, ¿y yo cómo sé que debo llevar a mi hijo donde esta especialidad de ortopedia? ¿Yo cómo sé que esta persona o este niño está desarrollando ciertas alteraciones odontológicas que necesitan de esta especialidad? Porque muchos de ustedes dirán, no, pues está creciendo, esperemos a ver qué pasa. Y al cabo de los tiempos quedan una cantidad de secuelas que ya se perdió la oportunidad porque es más fácil manipular un hueso que se está formando. Y por eso queremos hoy que ustedes entiendan esto desde la parte preventiva. Entonces vamos a explicarles, o la doctora Olga Lucía les va a explicar, Olga Cecilia les va a explicar a ustedes ¿Qué manifestaciones puede tener esa persona para que ustedes digan, no, yo no le voy a coger ventaja? Vamos a consultar, vamos a hacerle un tratamiento, vamos a hacerle unos estudios y así poder desde temprana edad corregir un proceso que seguramente en la vida adulta ya no tiene remedio. Doctora Olga Cecilia, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que un papá o un tío o una abuela deben de considerar en ese niño para que acudan a la consulta odontológica? Bueno, nosotros debemos mirar que el niño tenga una oclusión normal, que los dientes superiores estén con los dientes inferiores, que los dientes superiores y los dientes inferiores estén en buena posición. Si el paciente tiene un problema respiratorio o un problema masticatorio o un problema de postura, la oclusión se puede ver alterada. Si se altera la oclusión, se altera la posición de la cabeza. Si la posición de la cabeza está alterada, la columna vertebral se altera, la postura. Si yo tengo alterada la posición de la cabeza, los ojos no están mirando con la convergencia que es necesaria. La nariz tiene que estar despejada. La función respiratoria en el niño pequeño es muy importante. Por eso esta es una disciplina que es multidisciplinaria. Hay que trabajar en compañía con los otros especialistas, médicos, con fonoaudiólogos, fisioterapeuta. Porque lo que pasa es que nosotros no podemos pensar solamente en los dientes. Tenemos que pensar en el sistema estomatológico completo, porque el sistema es el que hace que exista la armonía y el equilibrio. Es superinteresante. Espérate, qué pena que te interrumpa. Pero cuando tú hablabas de la respiración, es muy importante que los pacientes entiendan de que este hueso, que es el paladar, es el mismo, es el piso de la nariz. Si yo respiro mal, si yo no tengo un desarrollo adecuado de este tercio de la cara de esta parte, pues por supuesto los dientes no me caben porque no se me desarrollan. Y esa es la relación que vemos con todas las funciones que tú estás diciendo. Entonces, si el paciente tiene problemas de adenoides, tiene problemas respiratorios por alergias, ahora que hay tantas rinitis alérgicas, doctora, por el ronquido, la apnea de sueño, todas esas cosas, me va a evitar que se desarrolle bien esta parte. Y después es que vamos a tener esos problemas que usted está diciendo. Claro, los problemas que se generan de mala oclusión pueden ser por tres causas. Una puede ser por traumas. Los traumas son muy tratables, más prevenibles cuando se ha utilizado algo como un protector bucal para hacer un deporte. Si el paciente tiene un protector bucal y sufre un trauma, el trauma puede aminorar mucho los daños del paciente. Por eso la ortopedia también está muy relacionada con la parte preventiva de los traumas. Los protectores bucales son importantes en cualquier deporte que haga el paciente. Son tres causas. Trauma, mala función. Nosotros tenemos unas bolsitas, unos tejidos blandos que se dilatan cuando la persona respira o en la articulación cuando hace los movimientos masticatorios, deglutorios o en la columna. Si esos espacios se ven alterados, digamos en la articulación temporomandibular, si se altera porque la mandíbula está demasiado atrás, digamos, la mandíbula está muy atrás, entonces los espacios por donde deben entrar los nervios, los vasos, las arterias, todo, esto se ve alterado y el paciente empieza a tener muchos síntomas. Claro, y esos pacientes son los que al finalizar y ya en la edad adulta van a tener problemas articulares. Aquí tendremos muchos de bruxismo, migrañas, neuralgias, o sea, una inadecuada postura que podemos corregir desde la niñez nos va a terminar en problemas de adultos. Ese bruxismo, ese desgaste que ya después tienen, por eso es que la ortopedia maxilar es... Si el doctor dice que la odontología neurofocal es la medicina interna de la odontología, realmente esta sí es, porque es el análisis del sistema completo, no son los dientes, es todo. Por eso me la picharon, yo quiero mirar una cosa porque es que ellas no están hablando ni siquiera de odontología, están hablando de muchas cosas de la salud. Ellas hablan que la persona puede tener un problema de deformidad en la nariz, que es cara en pajarito. Por una mala función. Claro. Que puede presentar problemas de sinusitis, que puede presentar problemas en la articulación temporomandibular, que la persona puede presentar problemas internos de adenoides y de amígdalas, que la persona ronca mucho, que la persona puede tener problemas de insomnio. Y la amnea. La amnea es que se queda sin aire. Entonces, vuelvo y les digo, hay que integrar la parte de la odontología en la salud. Entonces, la persona puede decir, no, yo me voy a tratar las adenoides o las sinusitis o el dolor acá, o me voy a tomar un analgésico o me voy a hacer X tratamiento. Pero todos son fallidos. Doctor, y si miramos bien, cuando yo no tengo un adecuado desarrollo también del paladar, influye en la afonación, influye en la deglución, si no puedo, hay muchos hábitos de lengua, la lengua también produce muchos daños, entonces tampoco hay una adecuada masticación. Y vamos a terminar en lo que usted siempre insiste, en que no hay una adecuada masticación, nutrición y de allí en adelante tantos problemas. Miren lo que tiene Olga Cecilia en la mano. Estos huesitos, que a usted le parecerán extraños, es la nuca. Estos huesitos son la nuca, entonces aquí está el cráneo y estos huesitos están en esta posición. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la nuca o ese dolor cervical con la odontología? Que eso lo vea el ortopedista o que eso lo vea el quiropráctico o que eso lo vea la fisioterapeuta. Error. Se equivocaron, porque es que, ¿por qué usted traía, por ejemplo, Olga Cecilia, estos huesitos, sabiendo que usted es odontóloga y nos va a hablar ahora de dolor de la nuca? Porque lo que pasa es que si yo al niño pequeño le cambio la postura para que la postura sea la correcta, la oclusión, si la tiene bien, también tiene todo armónico. Si el paciente ya tiene un problema con los aparatos de ortopedia, se realiza un cambio de postura terapéutico, que es tratar de volver a poner al paciente en un equilibrio, una columna recta, una posición y las funciones bien. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo los labios en una buena posición, la lengua en una buena posición, los maxilares en una buena posición, toda la postura está bien. Hay niños que muy pequeños se acuestan con una manito a un lado, entonces esa parte preventiva es importante porque el niño puede hacer una mordida cruzada, como en este caso que este paciente tenía mordida cruzada de un lado. Con un aparatico de ortopedia se le descruzó la mordida al paciente. Este niño ya sigue creciendo muy bien. Este niño también tenía una mordida cruzada anterior. Con un aparato de ortopedia se descruzó la mordida, esto hace también que los espacios empiecen a darse. Cuando hay una traba mecánica en la oclusión, por cualquier causa, el paciente no crece, no crece adecuadamente y después los dientes no le van a caber. Doctora, ¿esto implica cuánto tiempo? O sea, nosotros entonces vamos a tener un paciente desde bebés y vamos a trabajar con él a través de la vida. Vamos a trabajar mucho tiempo porque nosotros le organizamos la mordida al paciente, pero tenemos que seguir mirando sus otras funciones. En este momento los niños tienen muchos problemas posturales. Cuando se sientan al computador, ellos desplazan la cabeza hacia adelante. Ese movimiento de cabeza hacia adelante hace que la mandíbula se vaya para atrás y empiezan con los problemas respiratorios. La vía aérea debe ser una vía que esté permeable. ¿Cómo así, doctora? ¿Qué es permeable? Una vía aérea que deje pasar el aire bien. Si nosotros no tenemos una vía aérea permeable que deje pasar el aire, nos toca con un aparato de ortopedia cambiar esa posición, cambiar la posición para que el paciente pueda dormir y no se le cierre el espacio por donde pasa el aire. Cuando yo estoy dormido, la mandíbula se me va del todo hacia atrás si tengo un problema y la vía aérea se me reduce. Entonces existen aparatos de ortopedia que se llaman unos posicionadores mandibulares, lo que hace que la vía me permanezca permeable al aire. Eso es lo que el doctor Rojas dice, la apnea del sueño, que puede provocar. El sueño. Y también cuando el paciente tiene muchos problemas respiratorios, los tejidos blandos se vuelven muy laxos, El paciente no pasa el aire por la nariz, no desarrolla los senos nasales y empieza a tener la musculatura muy laxa. Cuando los músculos son muy laxos de toda la garganta, del velo del paladar, la úvula, todos estos tejidos, el paciente es muy roncador. También cuando tienen mucho tejido graso, pacientes que tienen un sobrepeso en la parte del cuello, esto es un tratamiento completo. Si uno quiere hacer un tratamiento de bruxismo y de apnea del sueño, debe hacer muchos ejercicios, debe seguir un plan de tratamiento, no es solamente ponerle el aparatico y cambiarle la postura y ya, no. Excelente, o sea, eso requiere de un compromiso del paciente, de los papás, de motivación, porque si dura, ¿cuánto tiempo puede durar un tratamiento de estos, doctora? El tratamiento de la apnea del sueño puede durar inicialmente seis meses. A los seis meses toca cambiar el aparato porque lo importante es ir cambiando la postura del paciente hasta que la vida esté más permeable. Esto debe ser trabajado también con el otorrino porque hay pacientes que tienen demasiado tejido blando, muy laxo y toca hacer cirugías de paladar blando. cuando los pacientes tienen amígdalas muy grandes, adenoides, todo esto toca tratarlo acompañado del... Doctora, usted es una médica ya, que se me convirtió en una médica de cabeza y cuello. ¡Qué dicha! O sea, aquí lo que estamos diciendo es lo que siempre ha insistido el doctor Jorge Enrique, no es mirar los dientes, los odontólogos, ¿qué nos pasó? Dios mío, que nos dedicamos a ver solamente blanqueamientos dentales, a ver la armonía y nos estamos olvidando de esta parte, de la prevención, de cómo con un aparato y cómo educando a los papás, concientizando a los niños, podemos transformar la vida de ellos. Usted está diciendo que si va a quedar bien con la postura de la cabeza, si ya no va a roncar, si va a poder respirar bien, pues le estamos cambiando la vida. Claro, le llega el oxígeno a los tejidos. Recordemos que cuando nosotros realizamos las funciones, lo que hacemos es alimentar las células del organismo. Las células requieren una nutrición y que les llegue el oxígeno de manera adecuada. Claro, bueno, vamos a un corte comercial nuevamente y ya nos vemos para concluir este tema tan interesante. Espero que todos tengan lápiz y papel y para que ahora tengamos la dirección de la doctora para invitarla para que ella esté trabajando aquí con nosotros. Ella muy seguramente va a trabajar con el doctor Rojas en Manizales, pero yo espero que también puedas trabajar con nosotros aquí. Muchas gracias, haré lo posible. Quiero contarles una historia clínica médica para que ustedes entiendan por qué en esta consulta médica, sin odontólogos, la consulta médica queda interrumpida o mal manejada o realmente sin un diagnóstico. Ludivia, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué te pasa. Yo he presentado un cuadro de brucismo hace mucho tiempo, más o menos 12 años. Tuve desgaste de dientes y ahorita en el maxilar he presentado mucho dolor inicialmente cuando bostezaba, cuando masticaba algo duro. Ahorita es constante, me molesta para cepillarme, para el aseo con la seda. Inclusive muchas veces para hablar modular me duele. Tú consultas por dolor en esta parte. Ese es el motivo de consulta médico. Dentro de la historia clínica ella dice que chasqueaba los dientes, que se llama bruxismo, durante un largo periodo de tiempo. Usted dice que este dolor le dificulta lavarse los dientes y usar la sedantal. Sí, doctor, porque no me permite abrir bien la boca. Se me queda como atrancado ahí el movimiento. ¿Y para bostezar también da problema? Sí, doctor, mucho. Me tengo que colocar inclusive la mano acá debajo del toque. Entonces si yo fuera médico ortodoxo, entonces seguramente le podría mandar un diclofenaco, un ibuprofen, un acetaminofén y el que sigue. Si fuera médico alternativo, pues uno podría decir, bueno, le puedo hacer terapia neural, le puedo hacer tratamientos con analgésicos naturales y demás. ¿Ustedes creen que esto soluciona el problema? Yo tengo una gotera acá que me abrió un roto en el piso. Yo puedo tapar el roto. Y si no tapo la gotera. Entonces ahí es donde ella, antes de entrar a la consulta, pasó por odontología. Y yo quiero que ya la doctora Adriana Maya García y la doctora Olga Cecilia nos cuenten el proceso de ella, por qué ella tiene que hacer un manejo integral. Claro, bueno, este caso de bruxismo es lo que está explicando muy bien la doctora. ¿Cómo no miramos a esta paciente a Ludivia cuando era niña y pudimos observar toda su función? A menos de que haya sido un trauma, ¿tuviste algún trauma o algún accidente? No, doctora. El dolor empezó molestarme cuando bostezaba y muchas veces me quedaba acá con la boca abierta. Bueno, estos casos de bruxismo se pueden presentar tanto en niños como en adultos. Y lo que nos va a alterar, que la doctora ya nos va a explicar muy bien, es todo lo que ella dice, que ese sistema estomagnático, esa articulación que se forma entre la mandíbula y el cráneo, cómo nos afecta todos estos músculos, cómo nos produce tantos dolores. Incluso la paciente tiene dificultades para masticar. Cuéntanos, doctora. Bueno, yo quiero que quede muy claro que cuando está el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea no son solas. ¿Qué es el cóndilo y la cavidad glenoidea? El cóndilo de la mandíbula es este huesito. Y la cavidad glenoidea es la cavidad donde se articula con el hueso temporal. Perfecto. Este movimiento debe estar acompañado por un disco articular. Este disco articular debe acompañar a la mandíbula, al cóndilo de la mandíbula cuando realiza los movimientos. Si este disco articular se sale, queda aquí como pellizcadito o queda atrás atrapado, entonces uno tiene un ruido. ¿Tú has tenido ruidos articulares? Sí, doctora. Como un chasquido. ¿Cómo qué? Eso, un chasquido. Ese chasquidito es cuando se queda atrapado el disco. Perdón, doctora, ¿el disco qué es? ¿Eso es un tejido qué es? ¿Un cartílago eso qué es? Este es un tejido como parecido a un cartílago. Y va unido con unos ligamentos y con unos tejidos a los huesos articulares. La parte hacia atrás del cóndilo tiene como una almohadillita. Eso se llama un tejido retrodiscal. Es muy vascularizado. Si esto queda apretado por mala posición de la mandíbula, empieza a tener dolores. Nosotros tenemos el hueso, el nervio trigémino, acá muy cerca, con tres ramitas. Una que irriga la parte superior, uno que irriga el maxilar superior y otro que inerva el maxilar inferior. Si nosotros tenemos un apretamiento en cualquier parte de este sistema, el trigémino ahí mismo reacciona. Y por eso ella tiene los dolores, que pueden ser dolores irradiados. No solamente es... Si nosotros le pedimos a ella que se toque donde le duele, ella puede que lo haga... ¿Dónde le duele? Le duele la articulación. Pero a veces le duele... Irradiado. 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 Le duele todo. Inclusive hasta la misma muela me duele. A veces le duelen los dientes. Los dientes, cuando realizan una carga demasiado grande, empiezan a tener unos desgastes. Y empiezan a apretar el diente contra el alvéolo. Ya ese apretamiento que hay ahí reduce los espacios. Y cuando ya se reduce el espacio, el diente se puede necrosar. Ahorita yo les muestro allí un casito de un diente que se necrosó por mala mordida. Entonces, a ella debemos tratar de volver a posicionar el cóndilo. A hacer como una recaptura del disco, perdón, del disco articular. Hay que recapturarlo para que acompañe en el movimiento a los huesos. O sea que con la ortopedia maxilar nosotros también podemos atender estos casos de bruxismo, doctora. También con aparatología. Se utilizan aparatos ortopédicos para bruxismo, para tratar de conseguir otra vez la función. Las placas neuromiorrelajantes son muy buenas para proteger. Pero una placa neuromiorrelajante, que es como una fundita, lo que nos hace es permitir que ella no desgaste más los dientes. Y tratar de volver a tener una función. Pero nosotros con un aparato ortopédico de bruxismo, miramos por qué ella estaba bruxando, cuál era la causa, cómo tenía la oclusión antes de ella empezar a bruxar, si tenía un equilibrio en la oclusión, o si ella empezó a bruxar porque tenía unos puntos de contacto que no la dejaban hacer los movimientos anteriores y posteriores bien. Yo quiero, doctora, que nos muestre cómo pudimos haber prevenido eso. Usted nos hablaba de un caso de bruxismo en un niño. Entonces, porque es que muchas veces los papás nos consultan que los niños en la noche rechinan, que les suenan los dientes, que son lombrices, entonces necesitamos esa parte. Como que usted me explique, ¿qué pudo haber hecho la mamá de Lucia cuando era niño? Cuando el paciente es pequeño y nosotros notamos que tiene unos desgastes exagerados de los dientes, o los notamos por la noche rechinando, amanece cansado, al otro día tiene sueño, los músculos le duelen, nosotros lo podemos tratar. Este niño tenía una mordida muy profunda y un bruxismo. Se le levantó la mordida, estos eran dientecitos temporales, el niño de 5 años. Cuando ya empezaron a salirle los dientes permanentes, ya él tiene una oclusión bien, ya no la tiene profunda. Al él tener una oclusión normal, entonces ya no tiene que hacer ese movimiento de rechinamiento. Además, cuando la mandíbula está tan atrapada hacia atrás, entonces le produce al paciente un apretamiento hacia atrás del tejido retrodiscal. Ese tejido es muy vascularizado. Entonces el paciente empieza a tener muchos dolores. Cuando el paciente tiene una mandíbula pequeña y es hacia atrás, este paciente es el futuro bruxómano. Claro, esto es supremamente maravilloso e interesante. Me encanta toda la vida, me ha encantado la ortopedia maxilar. Pero yo creo que aquí para finalizar, doctora, nos quede muy claro varias cosas. Una, cuando llevamos a los niños, usted nos dijo que desde la edad bien temprana para valorar, para poder hacer prevención. Dos, ¿qué diferencia hay entre la ortopedia y la ortodoncia? Porque es que yo también puedo decir que con ortodoncia se utilizan también plaquitas, pero ellos nunca van a hacer esta misma función. ¿Y cómo con la ortopedia yo puedo impedir de que el paciente termine en ortodoncia? ¿O siempre el paciente va a terminar con bráqueas? No, hay muchos pacientes que no necesitan ortodoncia después de que se les realiza un tratamiento de ortopedia. Sin embargo, si el paciente quiere una alineación muy linda y muy perfecta, la puede realizar en unos controles poquitos y menos. Sin embargo, hay muchos pacientes, yo tengo aquí unos casitos de unos pacientes que se les realizó la ortopedia y no necesitaron luego ortodoncia. Quiero que miren este caso de esta niña que tenía la boquita un poco ladeada porque tenía mala la oclusión. Esta es una niña que muerde completamente al revés y acá ya se le descruzó la mordida, ya muerde al derecho, ya estos pacientes empiezan a tener un crecimiento con un equilibrio muy bueno. Esta pacientica, a la mamá le tuvieron que hacer cirugía maxilofacial porque tenía el mismo problema de la niña, pero la niña se trató a una edad temprana y ya tiene los dientes muy derechos y la sonrisa más derecha. O sea que también hay factores hereditarios. Sí, hay muchos factores hereditarios. Son tres causas, puede ser por trauma, por factores hereditarios y por mala función. En estos casos, este caso era un niño que tenía unas amígdalas muy grandes, entonces la lengua le iba empujando el maxilar inferior, cruzó la mordida, acá ya descruzó. Acá cruzó una parte, en la parte posterior, acá ya tiene la mordida otra vez al derecho, con aparaticos de ortopedio. Acá también, al revés y ahí al derecho. Esta es una niña ya grandecita que metía la lengua acá, entonces tenía mordida cruzada de este lado, con unas pisticas directas se le enderezó la mordida a la línea media y se le hicieron ejercicios de función y ya la niña muerde bien. O sea, doctora, que concluyendo ya este programa, podemos decir que esta área de la odontología es para trabajar el paciente el resto de la vida, desde niño hasta adulto y poder prevenir estos casos como el de la uvía, nuestra paciente, que la cual también podemos tratar con ortopedia. ¿De qué vamos a trabajar en un equipo médico? Usted mencionaba ahora que trabajamos con el otorrino, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta. Aquí también en quiropraxia nos llegan muchísimos pacientes con dolores cervicales de columna y como trabajamos de forma integral, él nos remite al paciente para hacer esa valoración. O sea, que este es un tema supremamente amplio, espero que lo tengamos muchas veces aquí con nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, yo quiero darles un teléfono donde pueden tener toda esta información en el celular 314-805-3714, ¿cierto? Sí. Que es el teléfono donde pueden contactar a la doctora Olga Cecilia Trujillo Ángel, 314-805-3714. En Manizales. En Manizales. Y el 880. Y el 880. 68-63, el consultorio es en el edificio Zomédica. Ok, y con la doctora Adriana Maya, nuestro parque médico en Dos Quebradas, 330-3975, ¿es Perú? Y 330-1425. 330-1425. Esperamos que esto sea de mucha importancia para todos ustedes y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!